Franti 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 No es tu tenga el arte para dibujarte Ni tampoco dinero para comprarte Ni tampoco dinero para desear Pero... Hola Hola Yo quiero cantarte una canción ¿Puedo? Tú me tienes enamorado Un poco desesperado ¿Por qué que tú no me quieres hablar? ¿Será que no eres de este país? ¿Será que tú eres de Nueva York? ¿Será que tú viniste de Haití? ¿Pero si tú eres de Nueva York? ¿El caso será mucho mejor para mí? Malas Music en el baqueo Duros Music Música 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 Flow 911, duros music, yo expiré el duro, lore